El día de hoy continuamos aquí en este municipio, tenemos habilitados aquí en el COVAX, estamos en el Centro de Salud Rosarito, en Lomas de Rosarito y estamos en el Baja Center también. La recomendación que le hacemos a las personas, eso agiliza más el proceso de su vacunación para que no tenga que hacerse el registro aquí de manera manual. Si ya nosotros los detectamos al momento de la entrada, ellos pasan directo sin mayor problema. Ya iniciamos esta semana con el rango de edad de 50-59, obviamente tenemos la indicación de que si llega algún paciente mayor de 60 años igual se le va a aplicar su vacuna sin mayor problema, entonces tenemos una apertura mayor para el resto de la población. El día de hoy estamos aplicando la vacuna Pfizer y te comento, en este punto nada más trajimos alrededor de 2.000 vacunas las cuales vamos a estar ofertando en el transcurso del día, por lo que sí invitamos a la gente que se acerque. El día de hoy, como puedes ver, tenemos baja afluencia, la entrada es prácticamente inmediata, entonces no tardaría mucho rato. Nosotros recomendamos que la aplicación sea del mismo laboratorio porque así es como se indica en las guías. La diferencia es que actúan de manera independiente el biológico, entonces por eso la recomendación, si usted se aplicó Sinovac se tiene que aplicar Sinovac, si usted se aplicó Pfizer se tiene que aplicar Pfizer para que sobre todo la inmunidad sea efectiva. El día de hoy también se habilitó un punto allá, están en el CEAR de ahí de Tecate para que también igual la gente se acerque ahí, van a estar todo el transcurso del día de hoy hasta las 4 de la tarde. Nada más que se acerquen, realmente tenemos ya la dinámica muy fluida, tenganos confianza, en caso de que tengan alguna duda se pueden acercar con alguno de nosotros. Tenemos médicos en todos los puntos, entonces en caso de que tengan alguna duda sobre alguna enfermedad que tengan, adelante pueden preguntarlo para que se sientan más seguros y más cómodos con su vacuna.